...mi nombre es Matilde Moro, soy gerente de ASO Provax... ...y estamos hoy en una finca en el término de Logrosán... ...en Cáceres, en el suroeste de España... ...en esta granja hemos trabajado fundamentalmente... aspectos de alimentación para mejorar la autosuficiencia de la parte de vacas nodrizas. Hemos trabajado en la parte de genética de manera que ahora mismo hay un programa de gestión reproductiva que permite tener una fertilidad óptima y además Juan ha renovado la maquinaria de manera que la maquinaria que utiliza actualmente es una maquinaria más eficiente con menor consumo ya que utiliza un programa de siembra directa que reduce las emisiones en todo el proceso. Por otro lado, desde hace poco tiempo contamos con una rota empacadora que ha permitido que el aporte de alimento y de suplementación a la parte de vacas nodrizas tenga que aportarse de manera menos frecuente reduciendo también la huella asociada al transporte así como mejorando la rutina diaria de trabajo. Y por último en la parte de cebadero lo que se ha trabajado fundamentalmente es en la alimentación de manera que el programa alimenticio sea óptimo y no haya desperdicio alimentario. Mi nombre es Juan Massa, soy ganadero y agricultor también, agricultor para el abastecimiento de mi ganadería. El medio ambiente en el que se desarrolla la actividad nuestra pues fundamentalmente son terrenos adhesados, terrenos en los que la encina se compagina con las praderas y con los pastos o los roble, incluso que también hay zonas de roble o incluso al cornoque. Mi explotación, digo entre comillas porque es el conjunto de varias explotaciones familiares, consiste en tener vacas nodrizas para obtener sus terneros y los terneros dedicarlos luego al cebo durante la última etapa de su vida para la producción de carne. Es una superficie de 700 hectáreas aproximadamente. La alimentación luego, en la siguiente fase que es cuando ya entran los terneros en el cebadero, digamos que es a base de concentrado y paja. El cebo se basa en eso. El concentrado es un pienso que nos suministra nuestra cooperativa COVAP del Valle de los Pedroches y con eso pues digamos que llegamos a conseguir unos pesos de los animales del orden de 600 kilos en vivo para los terneros machos y 500 kilos para las hembras. Nosotros tenemos una producción concentrada de los terneros y nos permite sacar un rendimiento a nuestro esfuerzo superior a que si tenemos terneros repartidos durante todo el año. Las madres, las futuras madres van a tener una alimentación ideal para el estado de gestación en el que se encuentren porque tú tratas a todos los animales por igual, lo cual digamos que tú estás ahorrando en tu tiempo porque todos los animales los llevas de forma agrupada y todos necesitan los mismos cuidados. Viene a hacerse la mayor parte de la paridera en tres meses aproximadamente, tres o cuatro meses. Hasta para los destetes es una gran ventaja porque aquí tenemos la instalación que estáis viendo aquí. Tú en una semana vas a hacer el destete del 80% de los terneros que produce, con lo cual te permite hacer lotes muy homogéneos a la entrada de los animales aquí, hacer unos tratamientos, los pocos tratamientos veterinarios que hacemos, hacerlo de una manera concentrada y siendo muy eficientes en el trabajo. Aquí digamos que el ganado con las vacas, con ese autoabastecimiento que yo me tengo preparado, que los tenemos preparados, pues conseguimos que las vacas se reproduzcan bien. Tengo un índice de fertilidad bastante alto, tiene un 90, 90 y algo por ciento. A partir de ahora, entre abril y mayo, selecciono todos los animales que no han parido, ese 8 o 10% que no han parido y tengo que saber por qué no ha sido. Y consigo desechar animales que claramente iban a ser improductivos en la próxima campaña. Y luego otra cosa importante es hacer un desvieje en todas reglas. Tú no puedes tener animales que tengan el más mínimo problema o que les veas unas deficiencias en la crianza del ternero. Por supuesto, ser exigente en dejar más renuevo del que realmente necesite o de lo que te pongan los libros. Esta máquina que ocurre es una grada prácticamente convencional. Lo que ocurre es que lleva aquellos rodillos, que son unos rodillos desterrenadores y además lleva un ancho de calle de cuatro metros, los que me permite en muy poco tiempo preparar muchas hectáreas. Y además, el terreno me lo queda preparado para que la máquina que tengo de siembra directa haga una siembra prácticamente perfecta. A yo producirme mi propio heno y tener mi propia maquinaria para hacer esa fabricación de ese heno, ciegas en el momento adecuado, empacas en el momento adecuado. Las vacas en el campo tienen el heno, lo tienen ad libitum, o sea, están permanentemente abastecidos con comederas que tengo. He conseguido que a la canadería, como antes he dicho, al estar aplicando las vacas en las comederas cada semana, ahora me permite ir cada 12-14 días, con lo cual estoy obteniendo un ahorro considerable con ese sistema. Y, por supuesto, una mejor calidad de vida para los que estamos trabajando en la explotación. Gracias. 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 Gracias.